Bueno, continuamos aquí en Plomo Parejo. Bueno, vamos ahora a aclarar algo que ha venido saliendo en Internet y que inclusive los compañeros aquí de la radio, mucha gente me dice que le ha llegado eso también, donde están informando que el programa Plomo Parejo ha sido suspendido, sacado del aire, bueno, como ustedes pueden escucharlo, desde el 22 de marzo del año pasado, porque yo estoy aquí, aquí jamás me han suspendido un programa, todo lo contrario, hemos hecho operativos como el de las elecciones y todo eso. Y esto lo dicen y sacan una carta por Internet, que ciertamente yo la leí hace mucho tiempo, muchos años atrás, cuando estaba en la otra emisora, en el otro circuito, pero fíjense la cosa, esa carta me la dio una persona que es familiar de un individuo que forma parte del alto gobierno, que la dejó, habló y la dejó en Maracaibo, esta persona cuando llegué allá, le entregó, y yo la leí, una carta o una copia de la carta que le mandara Fidel Castro hace mucho tiempo a Hugo Chávez. En Internet la ponen como si fue de julio del año pasado, o sea, alguien alteró eso, y quiero decirle que la carta está vigente, yo se la voy a leer ahorita, pero que eso no fue el año pasado, o sea, porque el año pasado, en julio, yo estaba aquí en Radio Caracas Radio, aparte de eso, eso fue en el año 2005, y ni aquí, ni cuando estaba en el circuito de Radio Venezuela, me suspendieron el programa por eso, no lo han suspendido, y les voy a leer la carta para el que no la ha escuchado, el que no tiene Internet sepa qué dice la carta. La carta se la mandó Fidel a Hugo Chávez, dice lo siguiente, sabemos Hugo que para lograr acabar con el imperialismo yanqui, tenemos que hacer las cosas bien, los árabes ya están listos, Lula está trabajando en Brasil, y las FARC las has animado tú. El polo del poder está muy cerca, los pobres son mayoría y tienen poca memoria, inyectales desesperanza y acusa al pasado, a la democracia de todos los males, mantén en línea permanente con tu pueblo, identifícate con ellos, tu verbo es simple, eso les llega muy bien, pues tiene la salsa que hace falta, emocionalos, tómalos en cuenta, aprende a manejar la ignorancia, el verbo debe ser encendido, de autoridad y poder, no te preocupes por los ricos y la clase media, no son más que tu 80% de pobres los que necesitan, los ricos salen corriendo, si les haces buh, a los católicos les encantan las menciones de la Biblia o de Cristo, los católicos que son la mayoría en Venezuela no hacen nada con rezar sin acciones, que no van a llegar a ninguna parte, son unos bobalicones, mientras la iglesia esté dormida aprovecha, cuando desea moverse ya estarás instalado, recuerda que la iglesia es guavinosa, sigue acusándola, los católicos sin liderazgo no son nadie, y ningún curita va a reaccionar, hay dos o tres que quieren reventar, pero sus superiores los acorralan, si ves a un sacerdote al libre estado, cómpralo, llámalo, gánatelo, si el pueblo cristiano se te revela, ese será tu último día, pero difícilmente vendrá, los judíos en Venezuela no cuentan, los evangélicos son unos pobres pendejos, y las demás religiones, ¿para qué nombrarlas? Saca al Cristo, siempre habla en su nombre, recuerda que esto a mí me dio excelentes resultados, incluye a Banderas y a Simón Bolívar, cuando puedas, genera un nuevo nacionalismo, despierta el odio, divide a los venezolanos, en esa etapa te da buenos dividendos, se eliminarán unos a otros, la violencia te ayudará también a instalarte más tarde a la fuerza, mientras tanto, háblales de democracia y constitución, pide dinero y compra la fidelidad mientras cumplan los objetivos, cuando logres lo que quieres, si se oponen o te aconsejan, deséchalos, envíalos a las embajadas, dales dinero para que callen o sácalos del país, para que la prensa no los utilice, los que se opongan, siémbrales delitos, eso los descalifica para siempre, por todos los medios, mantén mayoría en la asamblea, mantén a tu lado como mínimo, a la fiscalía y al tribunal, esos que van a sacar son los colaboradores cercanos, que los mandan a la embajada, compra a todos los militares con ropa y equipo, todos los que tengan comando, ponlos donde hay bastante dinero, corrómpelos para lograr fidelidad, uno de ellos, ponlos a uno de ellos, ponlos en la petrolera, para que logres el control militar, en las guarniciones centrales necesitas poner a tu gente, ofrece cursos para cambiar a los indecisos de los puestos clave, si logras de 200 a 300 militares de alto rango, con comando de tropas, eres indestructible, si tienes dudas de algunos, ponlos a prueba, por ejemplo, con un golpe... ¡Suscríbete al canal!